Hola amigos, bienvenidos, esto es un video informativo sobre lo que estoy haciendo ahora mismo en mi canal Si, lo que estoy haciendo básicamente son gameplays, ando haciendo dos guías, las guías son Pokémon edición platino y Metroid Fusion, que es una de las guías que están en esas dos guías ahí siempre subiéndose y tal Y después otras secciones, locuras en Conduit y tal, supuestamente voy variando, voy creando cosas nuevas No se desesperen porque esto es así, esto es el nuevo Mecastix y poco a poco veréis música, eso sí, no dejé de subir música Pero la música la subo siempre y cuando no se me ocurran ideas, que lo que pasa es que ahora se me ocurren todas juntas Así que las músicas van a estar paradas por un tiempo, no se van a parar de subir porque igual en verano, un día de lluvia Voy a subir alguna que otra música, y bueno, este es mi Twitter, mi Twitter, mi Twitter si queréis podéis seguirme Es arroba mecastix, me podéis buscar todos en Twitter y nada Gracias por ver este vídeo, espero que os haya servido de ayuda, es una... A ver si queréis os puedo responder a cualquier duda o cualquier cosa Siempre y cuando vosotros queráis y eso Y nada, yo por cierto, grabo las carreras de Fórmula 1 porque siempre es bueno variar algo Y a ver si acabando la del Pokémon empiezo otra de Pokémon de otro juego guapo de Pokémon Tengo varios juegos de Pokémon pensados, la verdad es que sí Sí, aquí podéis ver que es mi canal, es mi canalito, es muy bonito Sí, tengo todos mis vídeos aquí, ordenados Y bueno, pues aquí no tengo nada más que decir Que eso todo será para informar de lo que estoy subiendo actualmente Que son vídeos bastante grabados, todos con cámara Si os habéis fijado en las últimas semanas, todo con cámara Sí Y bueno amigos, chao Chau 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 Chau